Don Jesús aquí le va su corrido con mucho cariño y respeto. Humilde, buena persona, también muy trabajador, luchó con mucho coraje, también con mucho valor. Su oficio fue ser cartero, cartero de corazón. Salía en su bicicleta, manejando muy veloz, recorriendo todo el pueblo, con alegría y emoción. Así entregaba las cartas, por eso es todo un campeón. Su nombre es Jesús Mercadón, este famoso señor. De apodo lleva Don Chuy, alegre y platicador. Muy querido por Chavinda, porque el pueblo lo adoptó. Aunque era duro el trabajo, nunca se dio por vencido. Porque fue muy responsable, y pensaba en sus hijos, y los sacó adelante, con esfuerzo y sacrificio. Y el primero de mayo, ahí estará muy presente, en Chavinda, en la Alameda, con toda su linda gente. Aquí termina el corrido, pero quedará su historia, y nunca lo olvidaremos, por su larga trayectoria. Quedará en los corazones, también en nuestra memoria. Gracias por ver el video.